Ni se ve por dónde queda Tolantongo Pero de ahí venimos Así pasa, así pasa, pero está grande, nosotros esa vez caminamos, caminamos y está el río Ceci Sí, no, no, ustedes debemos de ir a un encuentro muy bueno Sí, bien, a tocar el agua Sí, bien, a tocar el agua Sí, bien, a tocar el agua Sí, bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sí, bien, a ver Pues anima a ver Sí, bien